¿Cuál será la gran estrella del Mundial 94? Las apuestas han comenzado en la ruleta americana de este campeonato innovador y sobre todo diferente. Wanted, se busca el puñado de cracks que concentren la atención de los aficionados y que los entusiasmen. Pelé fue el mejor en México 70, Beckenbauer le tomó el relevo en el 74, y después llegaron los goles de Kempes en el 78 y Rossi en el 82, y aquella inconfundible mano de Dios de Maradona en el año 1986. De la edición de hace cuatro años, bien poca cosa, y seguramente por eso todos los observadores esperan que el Mundial coloque una gran estrella en el firmamento del fútbol. Ahí van, por si acaso, algunas propuestas para que no les sorprendan las decisivas y apasionantes jornadas que se avecinan. ¡Gracias! 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 La mayor atracción es naturalmente Romario, el delantero centro del Barcelona que esta temporada ha conseguido 30 goles en la Liga. Solventadas sus discrepancias con el seleccionador brasileño, el jugador canariño tiene una magnífica oportunidad de consagrarse en el terreno internacional. Solo él es capaz de marcar así. Roberto Baggio, el Balón de Oro Europeo, es el otro serio aspirante al trono del Mundial. Ha cumplido los 26 años y tiene una espina clavada con su fracaso en el torneo de AC4, celebrado precisamente en Italia. Su dominio de todas las circunstancias del juego le debe facilitar el trabajo. Junto a los ases que buscan el reconocimiento de este campeonato, destaca la figura del más grande de los rookies del 94, el brasileño Ronaldo Lima. Un delantero nato del cruceiro de Belo Horizonte que apenas tiene 17 años, la misma edad con la que triunfó en el inolvidable Pelé en el Mundial de 1958. El Fondo de la Corte 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 de la